Miluska, Cristian, Gina, Ana Lucía, Alejandra, Johnny Se presentan en el escenario de Rojo Fama contra Fama Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansada de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas te pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miembros, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Sentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embargar Mejor sentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y en ti será la vida que me cambiará Sentirás en el alma afuera Como cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Pintarse la cara, color, esperanza Pintarse la cara, color, esperanza Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Pintar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar Ver el sol Color esperanza en el escenario de rojo Fama contra fama Pintarse la cara, color, esperanza Pintarse la cara, color, esperanza Pintarse la cara, color, esperanza Saber que se puede, querer que se pueda Quiere que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón A ver que se puede, a ver que se puede Pintarte los miedos, cantar los afuera Pintarte la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Fue la participación de Miluska, Cristian, Gina, Ana Lucía, Alejandra y Johnny Perfecto chicos, muy bien Primera participación categoría canto por favor a línea de jueces Yo les digo una cosa, ustedes han estado concentrados en cantar, en mirar las cámaras Pero yo estaba viendo al jurado y créanme que las caras del jurado Aparentemente no son nada alentadoras Buenas noches, si voy a decir por favor, Yuri Natters, escucho su comentario Este, a ver chicos Creo que han tenido un reto fuerte Creo que intentar cantar una canción igualando voces o complementando voces es complicado A mi no me ha gustado, sinceramente lo digo Yo creo muchísimo en cada uno de ustedes individualmente Creo que hacia el final mejoraron muchísimo No puedo evitar comentarlo, no me ha gustado No me ha gustado, siento que han desentonado, siento que no han llegado a un buen nivel Creo que han estado entre nerviosos, creo que tienen que hacerse cargo más de un escenario Y es por eso que yo voy a ser quizá un poco dura con ustedes Y voy a ponerles un 10 Señores Es el primer jalado que tenemos de parte del jurado La cosa no viene bien para este primer grupal de canto Escuchemos por favor a Vania Macías A ver Yo creo que no les han jugado bien los nervios Se ha sentido, yo ni te sentí, tu voz se quebraba No he sentido una armonía entre todos De hecho siento que falta muchísimo todavía por mejorar en cuanto al desplazamiento También de ustedes mismos en el escenario Como bien dice Yuli, hacerse dueños del escenario Eso es lo que tienen que hacer ustedes Y también ver de qué manera juegan también con el micro Porque por momentos no se escuchaba cuando entraban, cuando salían No se veían esos matices Entonces a mi me han gustado algunas partes Algunas no me han gustado nada ¿Cuál es su puntuación Vania? Yo les voy a dar un 12 12 12 A ver A mi me dio la sensación que en un momento como que la energía bajó un poco Fue mi sensación que yo estaba al costado Ana Lucía, ¿qué tienes que decir respecto al comentario o a los dos comentarios que has escuchado del jurado? ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo? Bueno, al fin y al cabo yo somos especialistas, ¿no? Solo nosotros sabemos que hemos puesto todo aquí Y que es nuestra primera vez Que no es fácil, pero muchas gracias que vamos a seguir trabajando Si es que ustedes nos lo permiten Claro que sí, se lo vamos a permitir Milu ¿Cómo te sentiste en el escenario? ¿Sentiste que han hecho un buen trabajo el día de hoy? Estaba nerviosa De repente yo siento que faltó dar un poco más de mí de repente Este, pero no sé Como dijo Ana Lucía, o sea, es la opinión del jurado Yo la respeto mucho Y nada, esto nos sirve para trabajar más Y darnos cuenta de lo que estamos fallando, ¿no? Para poder corregirlo También les quiero decir al jurado que han trabajado muchísimo Los chicos y sin duda es un programa en vivo Es la primera vez que se presentan ellos en esta categoría en canto Sin duda los nervios pueden haber jugado en contra Diego Diboz se caracteriza o se caracterizó en la semana del casting Por ser un jurado severo en algunos momentos Y es el especialista en la categoría Y temo Lo que hoy vaya a decir Y su clarificación puede ser muy dura Pero eso, pero eso Yo voy a abogar por ustedes Y voy a hablar un poquito contigo Para que no sea tan duro, ¿les parece? Nos vamos a la pausa comercial Ustedes quédense ahí Luego de la pausa comercial Sabremos cuál es el comentario Y en nota de Diego Diboz Mientras tanto nos relajamos Y que siga la fiesta aquí en rojo Diego Diboz, por favor Diego Diboz Sí, Cristian Que siga la fiesta aquí en rojo Fama contra fama Ya regresamos Pero no solamente es una sanción para Natalia Porque como todos ustedes saben La primera semana del programa O los primeros tres días En la que el jurado y el público vota Las notas son grupales